En cuanto a lo que es la productividad de café que ya se aproxima, ¿cómo se espera o cómo evoluciona la cosecha este 2011-2012? Buenísima, buenísima. Allí en ese municipio de Sensenti estaba buenísima la cosecha, pero en la zona alta tuvimos una pérdida exagerada. Allí perdimos miles de dinero. Yo ya reporté a Radio América y me dijeron que hicieran una lista de todos los afectados y la voy a hacer y la voy a enviar y también la voy a traer a este canal para que la miren porque hemos perdido barbaridades de café por la granizada del 10 de agosto. El 10 de agosto fue esa granizada y mire, son regueros de café. Solo a un amigo mío en la finca se le caeron 100 árboles de pino. Quedaron atascadas la finca. Eso quería decirles también a las autoridades que dice que allí para beneficiar esa madera de pino les están cobrando demasiado, demasiado dinero, porque para el mercado dicen de venderla, de poder venderla, les cobran 50 lempiras por metro. El del IFS les cobra 40 lempiras, ya serían 90 lempiras. Y eso no es justo para los productores de café porque perdieron la cosecha y que no puedan sacar esa madera también así fácilmente, lo que pagando en general no les queda nada. ¿Cómo se puede solventar este problema, don Santiago? Pues yo digo que para solventar ese problema es que las autoridades se pongan de acuerdo, ¿verdad? Y para nosotros que perdimos, ¿verdad? Esa producción de café que miren qué podemos hacer, ¿verdad? Por lo menos con los préstamos en los bancos porque toda esta gente y nosotros trabajamos con préstamos en los bancos. Y si perdemos las cosechas, pues tienen que ver qué hacen por nosotros. En caso personal de Santiago Gómez, ¿cuánto es la pérdida que hace en la finca? Por lo menos unos 20 quintales, de cabeza están perdiendo, solo un de mí, el hijo mío dice que pierde como unos 10 en un pedazo, dice un yerno mío pierde unos 20 quintales, dice otro muchacho que le pregunté en una manzana, pierde 20 quintales en una manzana nomás. ¿Quiere decir, don Santiago, que ahorita ustedes prácticamente están exigiendo al gobierno y al mismo sector productor de que haga presencia en ese sector para que vean las pérdidas que ustedes están teniendo y que a la vez solventen parte de las deudas que ustedes tienen? Correctamente, porque fíjese que si no es así, quedaríamos siempre con esos préstamos pagándolos a intereses duros y así por lo menos que los intereses estén hablando, ¿verdad? Para poder seguir adelante y mantener las fincas por el próximo año, porque fue exagerado. Mire, los frijolares quedaron hechos pedazos, las milpas despedazadas, los viveros, eso daba lástima, ver los viveros, pedacitos, porque allí caía el granizo como quien tiraba canastadas de maíz al suelo.